Una familia, muchos rincones, la habitación con nueve sillones, tantas polillas, tantos colchones, tan todos rotos los corazones. Una familia y muchas caras, fotos de todos, fotos de aviones, tantas ventanas y postigones, tan todos muertos, tan encajones. Una familia, muchos hermanos, algunos altos, otros enanos, eran de pana, los pantalones, en las paredes, las expresiones, tan todos muertos, tan encajones, tan todos rotos, los corazones, los corazones, los corazones. Bienvenido Gonzalo a Reporte Descomunal. Muchas gracias. Lo primero que hay, hay como una especie de esquizofrenia, porque te presentan solista, Franny Glass, que es un hombre femenino, y de repente vos sos Gonzalo, ¿cómo te llevas con eso? Bien, ahora bien porque me acostumbré, pero lo que pasa es que antes era una banda, Franny Glass, y después pasó a ser mi proyecto solista, por eso que decían del egoísmo y todo eso. Y no quería usar el nombre que tengo en el documento, en la cédula, entonces mantuve el nombre. ¿Pero vas por la calle y si te gritan Franny Glass, ya te das vuelta? No, no me gritan por la calle, pero pasa que si a veces alguien que me conoció por medio de las canciones me dice Franny, si eso sí. Bien, bien. Franny, acabas de sacar tu último disco, que es el Podador Primaveral, del sello Contrapedal, ya están todas las disquerías, me imagino. Sí. Y en el disco se dice un poco en esta tradición, que has inaugurado tu tercer disco, si no me equivoco. Sí. Tus temas tienen un gran peso en lo literario, la letra por lo general cuenta, es una narración, no solo literario, cuenta una historia con un principio, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Sí. Fue por eso que te fuiste de rock, porque vos antes tocabas en la banda Mercy, ¿no? Sí, no, perdón. Sigue Mercy. Sigue Mercy, pero dijiste, acá está la teca. ¿Fue porque en Mercy no podías hacer todas esas historias? No, en realidad el proyecto empezó porque estábamos en medio de una grabación con Mercy que se hizo Eterna, y entre medio tenía unas canciones que no eran para Mercy, que eran para tocar solo, entonces lo grabé. Y bueno, después empezó como el proyecto paralelo a Mercy, después Mercy como estuvo un tiempito sin tocar, se convirtió en mi proyecto principal. Pero seguimos tocando con Mercy, y estábamos por sacar un disco también. Este tipo de música intimista que genera unos climas especiales, ¿qué tan difícil es? No sé si vos que lo ves desde arriba del escenario, para el público cortarlo. A mí esta me dio cosa aplaudir, porque parecía un ruido como estridente, porque generás una cosa, es como para suspirar cuando termina la canción, y esperar a la siguiente. ¿Qué pasa? Imagino que no se hace poco cuando estás tocando. No, no se hace, pero... A mí me parece que últimamente, esta canción en particular no, es más parecido a cuando yo empecé a tocar solo, que incluso cantaba más bajito y todo. Ahora con las canciones nuevas estoy proyectando un poco más la voz, o sea, no es como una cosa tan tensa, sino que bueno, también por acostumbrarme a tocar, sigue siendo una cosa íntima, más allá de que a veces me presento con más músicos, pero bueno, sí, no sé a qué venía la respuesta. No, no, simplemente la reflexión. ¿Y qué te dicen más seguido? Que tus canciones son sensibles, íntimas, despojadas, minimalistas, ¿cuál es la palabra que más utilizan contigo? Todas esas, que son para escuchar un domingo de tarde, que en realidad me tiene un poco podrido eso, pero la idea un poco de este tercer disco es dejar de que sean, o sea, bueno, cada uno la asocia a la canción y la escucha en el momento que quiere. A mí me pasa de que yo puedo escuchar canciones, puedo escuchar a un solista o una cosa como súper, con pocos decibeles, un sábado de noche, y no quiere decir que esté triste, pero hay gente que, bueno, que este tipo de música lo tiene para determinados momentos, creo que es la mayoría de la gente, pero con este disco nuevo la idea es que las canciones están más instrumentadas y traté de decir más con menos palabras, como no ser tan, eso que decías, de desarrollo. No, pero no era una crítica, me parece que era una cosa que distinguía a tus canciones más allá del sonido de tu voz, es ese como relato de una historia que empezaba, había hasta diálogos en muchas, e incluso un desenlace donde cerraba una historia o no, y te quería preguntar, aparte ya que estabas hablando de esa parte narrativa, vos pensás que acá se hacen buenas letras, por lo menos en el ambiente de rock era en el que te movías y en el que creo ya no estás tan pegado, ¿no? Sí, yo creo que hay ejemplos de buenos letristas. ¿Como por ejemplo así, nombres, apellidos? Bueno, la hermana menor tiene muy buenas letras, por ejemplo. ¿Y el ejemplo de una banda con malas letras, cuál sería, por ejemplo? Supersónico, puede decirlo, puede decirlo, está todo bien. Obviamente la literatura es algo importante en tu vida, supongo, al proyecto le pusiste el nombre de un personaje de una novela.